Hace 23 años que el ZLN marcó un hito en la forma en que entendemos la historia contemporánea del país. Un país en el cual el 21.5% de la población se asume indígena según la encuesta intercesal del 2015 de la CONAPO. Es de este sector que una mujer indígena surge como vocera por parte del CGI, derivado del CNI y apoyado por el ZLN. Una mujer náhuatl proveniente de Tuxpan, Jalisco, médica tradicional de 53 años, María de Jesús Patricio. Sin embargo, esta no es una candidata cualquiera y en su inusualidad radica el hecho de que no pretende ganar la presidencia y llegar a un cargo público. En palabras de Carlos González, uno de los integrantes del CNI, simplemente quieren volver a visibilizar la lucha indígena como lo hizo el ZLN en 1994. Bajo una propuesta de izquierda anticapitalista y un nuevo proyecto político, el CNI pretende hacer frente al despojo, a la marginación, a los asesinatos y a la violencia sistemática que ha tenido un grupo al que se le ha anulado el derecho a existir. Es por ello que entre las acciones del CNI está vigilar que no se vienen los derechos de los pueblos indígenas, crear una organización nacional, luchar desde la autonomía, abocarse a la enseñanza de las lenguas indígenas, trabajar para la recuperación de las tierras, el cese a la violencia contra las mujeres, la creación de una red de seguridad nacional, así como una educación alternativa enfocada a la decolonización del pensamiento. Más allá de los debates conspiracionales sobre la fragmentación del voto, lo que Marichuy representa, y no solamente ella, sino todo el movimiento que hay detrás de ella, es que México tiene un pendiente de reconciliación con su pasado, y que en palabras muy bien dichas de Juan Villoro, la candidatura más allá de buscar cargos públicos, lo que busca es que el país no excluya a quienes lo fundaron. Marichuy asegura que la misión de esta campaña es articular a todos los movimientos populares e indígenas del país en compañía con la sociedad civil, así como también y muy importante señalar que este es un movimiento que va por la vida, una lucha en la que todas y todos cabemos. Las estructuras patriarcales, racistas y de dominación capitalista son el eje sobre el cual va el CNI y el ZLN para su destrucción. Ningún candidato o prospecta a la presidencia se ha atrevido a señalar o siquiera a nombrar estas problemáticas. Ningún candidata o prospecta a la presidencia ha sido el vivo reflejo de lo que representa la resistencia y la dignidad rebelde de uno de los grupos más marginales del país. Bien lo dijo Marcos en 1994, los zapatistas no salieron para matar ni para que los maten, sino para ser escuchados. Por ello, escuchemos cómo retiembla en sus centros la tierra.